¡Suscríbete al canal! Así que, bueno, si no visteis la pelea final, pues es en el anterior vídeo, ¿vale? Así que ir a verla porque mola. Y ya está, ¡vamos! ¡Daga! ¿Estás bien? Sí, pero mira, ¿qué tal? Ya sabéis que lo corté porque es muy largo esto ahora, ¿vale? Está como me había dicho Kuja, el árbol lifa se ha descontrolado. ¿Qué va a pasar? Aquí también corremos peligro, pero ¿hacia dónde escapa? Con una explosión de esa magnitud me temo que no habrá supervivientes. ¡No! ¡Comandante! ¡Espera! ¿Están todos vivos? ¿Sabes dónde están? En esa dirección. El Gildagard es el que está más cerca. ¡Tú! ¡El alto! El soldado, alguien a sus órdenes, general. Establece comunicación con el Gildagard cuanto antes. ¡A la orden! Me temo que no hay nada que hacer. ¡Granduque! Red Rose nos envía una comunicación. Transmitidla por el circuito principal. ¡Ok! Aquí en Red Rose. Están todos a salvo. ¿Quién habla? Soy Mikoto. Están todos justo debajo de tu nave. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho él. ¿Él? No importa. Abajo la nave. Rápido. ¿Qué? ¿Gildagard E3? Si te ha venido a rescatarnos. ¡Granduque! Gracias a Dios que estáis todos bien. Subid rápido. El tiempo apremia. Gitán, debes vivir. ¡Qué tío! Ahora empieza a preocuparse por los demás. ¿Qué pasa, Gitán? Ve con los otros. Yo todavía tengo algo que hacer. ¿Qué? Escuja. Aún está vivo. ¿Y? Gitán, ¿qué haces? Steiner, cuida bien de Daga. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Coja sigue vivo. No puedo dejarle aquí. ¿Por qué? ¿Por qué los dos sois de terra? No, ¿por qué los dos sois de terra? Ahí, ahí sí. No, es por eso. Yo no me vería ni un dedo para ayudar a ese. Tenemos que quedarnos prisa. Aquí corremos peligro. Es verdad que quería acabar con nosotros. Y es imperdonable que quisiera alzar a este mundo. Pero quién sabe. A lo mejor si yo hubiera sido Coja, habría actuado como él. Además, ¿cómo voy a abandonar a alguien si puedo salvarle la vida? A todos nos llega la hora. Pero no está bien que elijamos morir. Quizás tengas razón, Yam. Pero si vas, pondrás en peligro tu propia vida, Yam. Aún así... Tengo que ir. Pero... Todos tenemos que tomar una decisión crucial en algún momento de la vida. A mí me ha llegado ese momento. Por ejemplo, cuando Vivi descubrió la verdad sobre su origen, la aceptó y decidió seguir viviendo. No fue una decisión fácil. Requirió mucho valor. No es para tanto, Itán. Yo no lo pensé tan a fondo. Vivi, aunque no te des cuenta, nos ha enseñado algo a todos. Por lo menos yo he aprendido de ti la importancia de vivir. No debéis ir solos. Permitid a esta guerrera dragontina que os acompañe. No tienen nivel suficiente por si pasan algo, tío. El deber de un guerrero es ayudar a los desválidos. Iré contigo, Itán. Gracias. Pero no puedo aceptarlo. Para mí ha llegado un momento. Pero para vosotros, aún no. De ahora en adelante, los dos tenéis que trabajar duro por el futuro de Bulmecia y Alessandria. Es cierto, pero... Además, cuando se me mete una cosa en la cabeza, no hay quien me ha cambiado la idea, ¿verdad? Ve, eres un necio sin remedio. Ya se ha decidido. Es inútil que intentemos convencerle. ¿Qué hacéis? ¿Debemos irnos de aquí? ¿Es peligroso? Yo me largo. A ver. Tiene razón. No perdáis más tiempo. Escapad con vida. Y Irán, si mueres no te lo perdonaré nunca. Todavía hay mucha comida que no conozco en el mundo, ¿ñam? Para probarla toda necesito tu ayuda, ¿ñam? Cría que os conocía, pero nunca imaginé que fueseis tan fiel a vuestros sentimientos. Espero que nos volvamos a ver. Gitán, vivir no es nada fácil. Hoy he aprendido otra cosa importante. Gitán. Princesa, debemos irnos. A Steiner, que sobra es ahí, tío. Lo sé. Daga, digo... Majestad. Vuestro humilde servidor os roga que le liberéis aquí y ahora... Joder. Y ahora de su promesa de raptaros. Aquí y ahora. Por caridad, disculpad mi descaro. No hay razón para negaros vuestro deseo. Además, os debo mi gratitud. Si no me hubierais raptado, aún sería una niña aburrida e incapaz de hacer nada. Por mí misma. Gracias a vos pude visitar tierras lejanas, conocer a mucha gente y aprender una infinidad de cosas. Ha habido momentos difíciles, pero gracias a vos he aprendido cuáles son las cosas realmente importantes. Los recuerdos de nuestros viajes estarán siempre en mi corazón. Muchísimas gracias. Pero... Te lo suplico. Vuelve con vida. Adiós a ti también, Steiner. Tú no digas nada, colega. Te lo suplico. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.